Y México no puede permanecer ajeno a estos cambios. Los temas que abordamos en la reunión y que abordamos los senadores del PAN tienen que ver con lo que consideramos la agenda prioritaria en materia de política exterior rumbo a este periodo de sesiones que está por iniciar. Y esto tiene que ver con el tema de migración. Hicimos especial énfasis en los niños migrantes, en la defensa consular que México debe hacer, en la importancia también de disminuir el costo de las actas de nacimiento, de los pasaportes, de la matrícula consular para nuestros connacionales. Y más ahora que estará necesitando toda esta documentación por la acción ejecutiva que hizo el presidente Barack Obama. También tratamos la agenda legislativa que está pendiente y que tiene que ver con los nombramientos, con los instrumentos internacionales que están pendientes, con la relación entre México y Cuba, y la relación entre México y Estados Unidos que también tiene una nueva reconfiguración y que sin duda nos llevará a abordar una agenda bilateral y trilateral mucho más estrecha y dinámica. En general estos son los temas que abordamos, pero supongo que tengan preguntas. ¿Pero estuvo el embajador Wayne? No, no estuvo el embajador Wayne. Como lo vimos por aquí. No, yo creo que venía a otro tema, pero no, no participo. Ahora, por lo que haces en materia precisamente de la relación, lo que le comentábamos un poco al canciller, esta situación económica adversa que se prevé en el futuro, ¿cómo pueden afectar las expectativas? ¿Se trató en la charla, luego después también de la intervención del doctor Carcens? Bueno, hubo algunas intervenciones muy interesantes en este sentido, también sobre la realidad que está viviendo México, como los cambios que ha vivido México a raíz de Ayotzinapa, a raíz también de los escándalos de corrupción, cómo esto afecta la imagen de México. Consideramos fundamental en el grupo parlamentario entrarle a la agenda de anticorrupción, porque esto además de ser una urgencia para nosotros los mexicanos, también es ya un tema que nos puede ayudar mucho en la imagen que tiene México en el exterior y que se ha deteriorado mucho últimamente. Entonces, también ahí nos interesa al PAN que a México le vaya bien. México no puede ir dividido a la política exterior y por eso el debate al interior suele tan importante. La agenda de anticorrupción es una prioridad para que la imagen de México pueda volver a mejorar. Senadora, por lo que hace también como tu participación como corresponsable de la comisión del DF, sí nos interesa lo que ocurrió lamentablemente el día de ayer y tu opinión sobre el particular. Bueno, sin duda, primero es una tragedia con la que nosotros nos solidarizamos, que a todos nos duele, son imágenes que mueven, que apachurran el corazón, pero que también nos obligan a ser mucho más estrictos, por ejemplo, los protocolos en materia de protección civil. Es increíble que ese fuera uno de los comentarios que expresaron algunos médicos y enfermeros que no existían esos protocolos, salidas de emergencia. Lo elemental de cualquier instalación pública, que se le obliga a los privados, pero sin duda lo tienen que tener una instalación pública, son los protocolos y los planes, los programas de protección civil. Y esto también, pues sin duda, añadirlo a las investigaciones que por lo visto ya está realizando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y hacer un llamado. Yo creo que estas tragedias, pues sin duda obligan al deslinde de responsabilidades y a las investigaciones, pero también hacer un llamado en materia preventiva. La prevención es tarea de todos. Es tarea de los gobiernos, pero también es tarea de los particulares. Saber qué hacer en los casos de emergencia, están preparados en nuestras casas, en las oficinas, en los inmuebles, en la responsabilidad que cada uno nos toca para prevenir este tipo de tragedias. Por lo que parecen algunas de las notas que puedo leer, hay algunos aspectos que pareciera pudieran haberse previsto. Tanto por el lado de la empresa como por el lado del hospital. Así que hago votos porque todos tengamos una cultura de prevención y tener mucho más información en materia de protección civil. Tanto el jefe delegacional como la actitud del jefe de gobierno capitalino. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, normalmente he sido muy crítica del jefe de gobierno en muchos aspectos. Creo que el día de ayer su respuesta fue pronta. Me dio gusto verlo activo, me dio gusto ver que se involucrara. Ojalá le entre también a los demás problemas de la ciudad. Igual se tardó un poco, pero ojalá sea este un primer buen paso para entrar a los temas de la ciudad. ¿En cuanto a regulación, en gaseras y todo este tipo de cosas? A muchos temas. Creo que es la primera vez que vemos al jefe de gobierno, a Miguel Mancera, digamos, haciendo algo, teniendo unos reflejos mucho más inmediatos. Sin duda la magnitud de la tragedia lo meritaba, pero ojalá y este sea el primer paso para ver a un Miguel Ángel Mancera mucho más activo combatiendo la inseguridad, entrándolo a la mejora de los servicios públicos, trabajando mucho más de cerca en los temas de la ciudad. Bueno, es increíble, pongo un ejemplo, que en diciembre se suspendió la sesión en medio del debate de la reforma política del Distrito Federal y a la fecha no sabemos nada del jefe de gobierno. Y es su tema. O sea, ni siquiera está cabeleando sus temas. Entonces me parece que ojalá y con esto pudiera despertar un poco la autoridad capitalina. A mí le iba a preguntar al canciller mexicano sobre la... ha cambiado, se ha reconfigurado la situación con Cuba, Estados Unidos y México. Esto se lo plantearon ustedes, sobre todo por la preocupación del petróleo. ¿Cómo vamos a quedar? Justamente fue un tema que planteé yo, entonces sí puedo contestar muy bien a tu pregunta. Para mí eso ha sido un tema fundamental. El tema de los yacimientos transfronterizos es un tema importante y urgente. México firmó y ratificó el Tratado de Yacimientos Transfronterizos con Estados Unidos, que se cubre el hoyo de dona occidental. Pero el hoyo de dona oriental pudiera involucrar a los tres países, a México, a Estados Unidos y a Cuba. Y esto nos obliga sin duda a temas muy importantes. Primero, al análisis de cómo está la estructura jurídica de nuestras fronteras. Cómo está ese andamiaje legal, porque no solo ese, también lo tenemos que ver con Guatemala. Es probable que se tenga que hacer también un yacimiento, un Tratado de Yacimientos Transfronterizos con Guatemala. También hay que analizarlo por ahí, la estructura, insisto, legal de cómo se encuentran las fronteras. Y a partir de ahí también, entrarle ya a la definición del tratado. Ya teniendo claridad de hasta dónde le toca a cada país, cuáles son las reglas para poder entrarle a esos yacimientos, bajo qué condiciones y con qué límites. Entonces, es un tema fundamental desde el aspecto energético, pero también me parece importante abordar esta nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, porque México debiera estar más cerca de ambos. México está reconstruyendo, y creo que eso ha sido un logro de la actual administración, la relación con Cuba. Yo creo que se ha logrado avanzar, por ejemplo, en la actualización del acuerdo de complementación económica, en distintos instrumentos internacionales. También tenemos una buena relación con Estados Unidos, con todas las diferencias que siempre nos han caracterizado, pero México debería estar mucho más presente en estos acuerdos. México debiera ser el país que pusiera la mesa para lograr acuerdos, como en este caso lo hizo Canadá. ¿Debería preocuparse en México porque Cuba ya se esté aliando con Estados Unidos o esté reconfigurándose su relación con Estados Unidos? Yo creo que no es un tema de preocupación, sino que podemos incluso ver con muy buenos ojos. En la medida en que tengamos una región con más diálogo, con más comunicación, con mayores vínculos, eso siempre encamina a todos hacia tener una región estable y en paz. Gracias. 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 Gracias.